Señoría, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene en primer lugar la palabra la senadora Videgure Ngabancho. Esquerri Casco, presidenta, Egunon Berriro. Son numerosas las quejas que hemos recibido sobre las oficinas de la Seguridad Social en Vizcaya, Guipuscoa, Araba y, sobre todo, en Afarroa, oficinas cerradas, teléfonos saturados e imposibilidad de pedir una cita previa y de ser atendidos para solicitar una pensión, una baja por maternidad, una prestación por hijo o el ingreso mínimo vital. Es evidente que hay una falta de personal. En los últimos diez años se ha reducido la plantilla en un 25% y revertir esta situación, teniendo en cuenta, además, que están previstas muchas jubilaciones del personal, no es tarea fácil y requiere su tiempo. Y esto lo entendemos. Pero, más allá del problema que requiere soluciones y de manera inmediata, me gustaría poner énfasis en que estas son las consecuencias de desmantelar la Administración. No solo ocurre esto en las oficinas de la Seguridad Social. Las políticas de austeridad y de contención de gasto que impedían, como recordaréis, nuevas contrataciones tienen las consecuencias que estamos viviendo para dar un buen servicio público. Señorías del Partido Popular, es cierto que hay que reforzar el personal, es cierto que hay que mejorar los servicios de atención en las oficinas de Seguridad Social, pero es insultante que vengan hoy con esta propuesta y, cuando gobernaban, nos decían que las plantillas estaban sobredimensionadas. Y, por otro lado, está el debate de la Administración electrónica y las citas previas. Consideramos que puede ser el camino para ir mejorando el servicio público, pero sin olvidar que vivimos en una sociedad en la que existe brecha social y la falta de atención presencial directa deja atrás a mucha gente y los colectivos vulnerables son, precisamente, los más damnificados. En este sentido, presentamos en diciembre del año pasado una propuesta en el Congreso y se acordó con el Partido Socialista y con Unidas Podemos establecer opciones no telemáticas para todas las ayudas y prestaciones públicas, para que todas las ayudas y prestaciones se puedan dar de manera presencial, incluyendo el ingreso mínimo vital. Y, por tanto, señorías socialistas, lo que necesitamos es que se cumplan los acuerdos adoptados. La atención ciudadana es un derecho y creo que en eso estamos de acuerdo y, por lo tanto, os pedimos que cumplan los acuerdos. Y concluyo recordando, como ha hecho previamente la senadora del Partido Nacional de Tabasco, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista no habéis cumplido con la ley que hace ya más de 40 años nos otorga una transferencia y es una ley que han incumplido unos y otros. Y desde Euskal Herriabildu estamos convencidas que, con el traspaso del régimen económico de la seguridad social, responderíamos de manera más ágil y eficaz al actual problema que tenemos en las oficinas de la seguridad social. Y, por tanto, cumplan con el Estatuto de Autonomía y Cumplan también con el calendario de las cesiones acordadas con el Gobierno vasco y traspasen ya de una vez por todas la gestión de la seguridad social. Nada más y muchas gracias.